Ya pues dime lo que tengo que hacer Ya lo que tú, lo que tú, lo que tú, lo que tú, tienes que hacer mira mira, lo que tú, 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 lo que tú. ¿Te te pegó parece? Oye... ¿Qué internet tenis? Tengo VTR Eres hacker y tienes VTR Muta guer友 salsa, güey ¿Y qué más querís? Si es Anonymous Chile nomás, bastardo Ya dime qué tengo que hacer Tenis que ir de infiltrado a la municipalidad de康ня a impedir que estos políticos flojos aprueben los cambios del plan regulador que va a destruir la península a no te gustó darte las de hippie por redes sociales asume no más y cambiate la ropita no vayas a ir con esa pinta de bombero de la copa jajaja xd cha pero ayúdame no te vayas aló muy buenos días municipalidad de Hualpen habla con funcionaria en que lo puedo ayudar si quisiera hablar con la alcaldesa al concejal algún hueón flojo de ahí mi niño la alcaldesa y los concejales se encuentran durmiendo en este momento ya como están durmiendo horario trabajo pues efectivamente mi niño dormir siesta dentro de la rutina de trabajo puta que son flojos se va a dejar algún recado mi niño ay esperemos un segundo ahí parece que se levantó la alcaldesa espere en línea por favor ya aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hola 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 si hola buenas tardes Letras Chica aquí letras chicas que hace usted y que hacía en... en golpe resulta que me aburrí de trabajar con el ministro Manuelis y ando un poco colapsado de trabajo así que me viene para acá para golpe yo soy omnipresente estoy en todos lados ya usted habla con el... con Caco Ame osea Caco Navarrete uno de los arquitectos del proyecto del loteo de la península Y me gustaría ir a la reunión, esa secreta que tienen Esa misma, ya Esa secreta que tienen Ya voy pa' allá Bien Aló Buena me saliste vivo, tenis la pura carepajero Partiste raja a la mundi, chao postbata Ahora con esa chaqueta te parecís al facho Saavedra Ja 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 xd Estamos acá, en el Cerro Amarillo En la comuna de Gualpén Y me gusta recorrer Chile Y conocer todos los lugares Pero no los defiendo, porque soy facho ¿Dónde están las viejas con cazuelas? Tengo hambre Esa fue mi imitación de facho Saavedra Ya, mejor me voy ¿Y este guan quién es?